Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Hoy vamos a hablar de la salvación que tenemos en Dios. Para mí es muy importante que siempre estemos siendo afirmados en la salvación. Y te pido que oremos juntos diciendo, Señor, muéstrame, profundícese mi corazón en la confianza de la salvación que Jesús ejecutó en favor mío en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús me predispongo. Amén. Amén, hermanos queridos. Hablamos de la salvación que tenemos en nuestro amado Señor Jesús. Cuando la Biblia habla de salvación en su sentido espiritual, el concepto puede abarcar una amplia gama de actividades de Dios para rescatar a las personas del pecado y restaurarlas para que tengan una vida de relación con Él. Palabras claves en este primer enunciado, pecado, relación. Por cuanto todo es pecado, dice la carta a los romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, estamos destituidos de esa relación. ¿Qué pasa? La gente puede tener religión, puede tener intentos. No está totalmente incapacitado el ser humano de poder hacer una obra de bien. Puede haber gente, este es un ejemplo muy gráfico, nadie tome ofensa, o cualquier forma de ejemplos que voy a dar, sino más bien siéntanse llamados a acercarse a la relación con Dios. Digo, puede haber una persona que está teniendo una vida paralela, mintiendo, ¿cómo que una vida? Sí, mintiendo, siendo chismosa, siendo infiel en su matrimonio, siendo infiel en su trabajo, robando en medio del lugar donde se le está proveyendo de un espacio para poder llevar un sustento a su casa. Y después venir y participar de una actividad religiosa e ir en el bañado con las actividades que tenemos y estar con los chicos. Enseñarles a leer y a escribir. Y partir un pan para ponerle ahí, un panchito y darles de comer. Puede suceder, ha sucedido, sigue sucediendo, pero te cuento, vos no fuiste llamado para vivir así. La salvación de Dios abarca un espectro de aristas que tienen que ver en nuestra existencia, como seres creados a su imagen. Todas esas aristas donde el pecado nos contaminó para que no podamos entender de que Dios está con nosotros, mirándonos y queriendo nuestro bien. Mirándonos y queriendo nuestro bien. Y vuelvo a decir, observándonos e invitándonos a su buena voluntad. Hay gente que tiene religión, pero vive como si fuese que Dios no tiene ninguna buena voluntad para sus vidas, confiando más en la mentira y todos esos ejemplos de pecado que le di, que tienen una raíz, una única raíz, no tener una relación con Dios. O sea, incredulidad. Todas las formas de aquellas manifestaciones del pecado, las ramas, el robo, la mentira, los homicidios, la fornicación, el adulterio, todo aquello tiene una raíz, incredulidad en Dios. O sea, falta de relación con Él. Porque ningún mal árbol puede dar buen fruto. Pero así también, ningún buen árbol puede dar mal fruto. Ese buen árbol se refiere, mirá al que está a tu lado, por favor. Decirle, por favor, sin vergüenza, se refiere a mí, decirle, porque soy un salvo, soy salvo, decilo, no tengas miedo. Hermano, yo quiero decir esto con todo, con todas las letras. En un momento dado, Efraín también lo estaba diciendo. Cuando cantamos, abrina tu boquita, cantana, te conviene. Yo te digo que si lo probás. Es como cuando cantás una música de las que haces. No de las groseras que denigran al ser humano, que reducen, que degradan, que invitan al pecado, que te atrapan la mente hacia la estupidez. No de ese tipo de canciones. Sino que puede haber canciones que verdaderamente tienen buena inspiración, humana, inspiración almática, humana, que en sí no incitan al pecado, pero que sí son enamoramientos, qué sé yo, alegrías, me gusta la gente, que cuando saluda te aprieta la mano. Verá, no, 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 amonia pone eso acá, pero no está diciendo nada incorrecto. Pero cuando vas a escuchar una música de esas, verá que te inspira. Te da alegría, querés compartir y cosas como esas. Pero cuando cantás a Dios es otro mundo, no es este reino terrenal. Y si no abrís tu boquita no lo vas a poder experimentar. Me encanta el ejemplo de Pablo y Sila en el fondo de la prisión, ¿verdad? Están encarcelados, yo los veo a ustedes libres, ¿verdad? Bien peinados, bien alimentados, musculosos, con esos peinados, que hay mucha inversión acá, en ropa, ¿verdad? No, no les veo como Pablo y Silas encadenados, engrillados, en lo más profundo de una prisión. Aquellos cantaban. Cantaban porciones bíblicas, los salmos. Y sucedieron eventos gloriosamente poderosos. ¿Qué quiere decir? Simplemente esto. Cuando vos cantás, la presencia de Dios se manifiesta a través de tus labios. No es místico, no es mágico, es palabra de Dios lo que te estoy hablando. Y se manifiesta, decirle al que está a tu lado, se manifiesta en favor tuyo. En favor tuyo, tu corazón, como el ejemplo de las músicas que no son inspiraciones divinas. Porque le podemos poner melodía a los salmos, son inspiraciones divinas. Así como te emocionás en cosas que no van a continuar por la eternidad. Así te podés emocionar, pero con cosas que nunca te serán quitadas. Esa es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es una seguridad que la Biblia, que la palabra de Dios, la voz de Dios, nos invita a tener hacia Él en relación a nuestra confianza. La Biblia usa el sustantivo salvación o el verbo salvar en referencia pasada, presente y también futura. Lo vamos a mirar más adelante. Mientras que la experiencia, y lo voy a decir subjetiva, una emoción así más bien personal, una sensación, una experiencia individual de recibir la salvación puede tener distintos grados y pareceres muy diferentes de persona a persona. El estado objetivo, depende de cómo te sientas, no depende de que estés riendo o de que estés llorando, el estado objetivo de ser salvo es categórico y absoluto en Dios. Una cuestión, un ejemplo de algo subjetivo en relación a cuestiones que vos podés tomar como un ejemplo de que sos salvo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, si pueden ir ahí. ¿Quién tiene Biblia? ¿Quién leyó su Biblia hoy? No mientan. ¿Ayer? Cuidado con ser desnutridos espirituales, porque así como les veo lindos, fuertes, bien peinados, elegantes, exteriormente, créeme que hay una apariencia que Dios observa, que es la que verdaderamente vale la interior. Porque Pablo dijo, aunque el hombre exterior se puede ir desgastando, fíjense, cuando yo llegue más que vencedores, puedo ver ahí en la pantalla que tengo enfrente, ya no soy el mismo, no soy el mismo, hice de todo hermano para que no se me caiga el cabello, no hay caso. Pero dice, aunque el hombre exterior se pueda ir desgastando, el interior se renueva día a día. ¿Cómo? Decí conmigo, la palabra de Dios. Aleluya. Qué gusto de escuchar la voz de ustedes. Es una declaración de fe en favor de tu corazón. Que el Espíritu Santo te inspire mañana a abrir la Biblia al Nuevo Testamento, que es la revelación de la sombra que anunciaba el antiguo pacto, y leas y te encuentres con tu Señor. Y cuando leas el Antiguo Testamento, puedas encontrar a Cristo de esquina a esquina y te alimente tu fe para que camines como debes de caminar. El Señor, decí conmigo, el Señor tiene cuidado de lo que pasó, de lo que pasa y de lo que va a pasar. A pesar de mis emociones, eso es verdad. Amén. Leemos de las cuestiones subjetivas. Voy a decir esto subjetivamente porque dice, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14, sentimientos humanos. Nosotros sabemos, habla fehacientemente, Pablo, perdón, Juan, de la mano del Espíritu Santo, él puede decir, esta es una evidencia, perdón, una evidencia, pero lo voy a decir, una evidencia subjetiva. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Por qué digo subjetiva si la miramos desde la cuestión de las emociones? Pero la cuestión objetiva es cuando Jesús dice, amen a sus enemigos. Porque bueno, aquella que amanece, ay, cómo quiero hacerle bien a esa gente que me traicionó, que me golpeó, que me humilló. Ay, voy a ir a buscarla ahora mismo en la parada del colectivo y le voy a dar dinero. No, no te nace. Pero hacer el bien, hacer lo correcto, a pesar de que no sientas y a pesar de que no se lo merezca, ese es el amor que sirve para que en verdad te puedas entender como evidencia de que estás en Cristo. Pero las emociones van y vienen. Las emociones fluctúan. Si usted le saluda a él, que le saluda, dice el Señor, ¿qué Dios hace de más? No existe nada de más. La gente sin fe se conduce de la misma manera. No hay diferencia. Parafrase de una porción de la Biblia. Dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Algunas veces la gente se pelea aquí en medio de la congregación, se discuten, se van de la iglesia porque hubo alguna diferencia en medio de gestiones que se hacen en la casa espiritual. Yo por lo menos así en mi corazón quiero pensar de que son inmaduros. Porque si voy a agarrar este versículo para utilizarlo como una lupa y mirar el evento tipo Sherlock Holmes, ¿vieron a Sherlock Holmes? Así que se va y busca las pistas para descifrar lo que aconteció. Si voy a usar este versículo, tengo que decir, no es salvo. No es salvo. Continúo leyendo y dice, en que amemos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios, a su debido tiempo, vamos a mirar la cuestión objetiva, Dios, a su debido tiempo, atrae a las personas hacia Él llamándolas por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Miremos el Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículo 37. Voy a abrirlo aquí en mi Biblia. Juan 6. Voy a leer desde el 35 un poquito. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Recuerdan, están musculosos, están alimentados, se les ve bien a todos. Gloria a Dios por eso. Se cumple la palabra. No ustedes se cumple la palabra. No he visto justo desamparados ni a su descendencia que mendigue pan. No les veo en esa situación. Y no estoy haciendo burla de condiciones que hay gente que sí está en el semáforo y buscando a alguien que le dé un pan. pero pan de vida. Salud de salvos. Evaluémosnos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Atendamos, por favor. nunca tendrá hambre. El que en mí cree, el que a mí viene, el que en mí cree, no tendrá sed. Jamás. Wow. ¿Qué está diciendo acá? La Biblia está diciendo que Jesús es la única forma. No hay otra. No hay opción B, no hay opción C. La única forma en que el ser humano va a satisfacer sus necesidades más profundas. Las necesidades de su alma. La sed de su corazón. Algo que nunca va a satisfacer la persona que está a tu lado por más que la ames. Algo que nunca va a satisfacer hijos, posiciones, empresas, amistades. Ninguna de esas cuestiones que son fluctuantes. Que ni siquiera por más que tomes todos los recaudos las podés retener. En ellas no podés tener seguridad. Si confías más en ellas que en Dios para ser saciado en esos lugares de tu corazón que solamente le compete a Dios estar ahí, tu religión es falsa. Pero si confías verdaderamente, profundamente en Él, todas esas cuestiones que en sí no son malas como tener un esposo o una esposa, tener hijos o tener un negocio que prospere, esas cuestiones van a ser añadiduras que el Señor te da para que manifiestes que verdaderamente estás con Él de manera objetiva. Porque todas esas cuestiones, vuelvo a decir, pueden fallar. La empresa puede comenzar a ir a pique y tenés desesperación, tenés sed, tenés sed, tenemos que hacer más negocio, tenés hambre, tenemos que ver qué se está haciendo en el mercado, contratar gente experta que nos levante o la persona que está a tu lado comienza de repente a confundirse, es el término que ahora se utiliza, estoy confundido, estoy confundida, ya no sé si lo amo, ya no sé si la amo. Hermano, eso es carne, eso es subjetivo. Si dijiste, voy a estar con esa persona hasta que la muerte nos separe, por supuesto, no somos dueños de nadie, nos le vamos a encadenar ahí en casa, no podemos hacerlo, pero vos, ¿cómo estás con el Señor? Si dijiste, voy a estar en la salud, en la enfermedad, en la alegría, en la tristeza, pase lo que pase, si estás con Cristo, lo vas a cumplir. Porque es el Señor el que te sostiene en el proceso del cumplimiento, no la otra persona. Por eso la gente fracasa en sus relaciones, no es que la gente no se enamora, enamoradísimos, lloran en medio de la ceremonia y tienen muchos planes y sueños, pero fracasan porque dependen de lo que los demás hagan, depende de lo que les rodea para verdaderamente manifestar de que están salvos, de que están en Cristo. Las situaciones, aún las adversas, aún las adversas, tienen que mostrar si tenés sed de Él, si en verdad creíste en Él, si en verdad comiste el pan de vida, o sea, te sostiene, así como cuando comemos, te sostiene para poder hacer tus quehaceres diarios, tu comida natural. El pan de vida, Jesucristo, te sostiene para que tengas que cumplir, para que puedas cumplir todo lo que Él dice que debes cumplir y que te prometiste por inspiración de Él en tu corazón diciendo, estaré con Él, con ella hasta que la muerte nos separes. Lo tenés que cumplir. ¿Recuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contexto, dificultad que me va a tomar mucho tiempo para poder predicarlo, para poder abordarlo. Cuando Pablo escriba aquello, lo digo de esta manera, estaba preso pasando necesidades físicas, pero sostenido con el pan de vida. No era nada nuevo para Pablo. ¿Recuerdan el pasaje de Hechos de los apóstoles que anteriormente les nombré con su compañero Sila? Ya sabía lo que era cantar en la prisión. Cuando vos tenés experiencia con el Señor y vienen los eventos, vuelvo a decir, experiencia con el Señor, objetivas que califican si es o no lo subjetivo, las emociones. Yo soy el pan de vida. El Señor está diciendo literalmente soy Dios, el único que puedo verdaderamente saciar tu alma. continúa diciendo más os he dicho que aunque me habéis visto no creéis que está hablando a los judíos. No voy a analizar eso aunque eso estaba profetizado a los suyos vino a los suyos no le recibieron. Elías, perdón, Isaías capítulo 53 lo dice de esta manera ¿Quién oirá nuestro mensaje? ¿Quién lo recibirá? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Comenzamos a profundizar lo que es verdaderamente objetivo en relación a la salvación que la Biblia describe. repito le ruego al Espíritu Santo que te haga comprender trato que no sean así puras palabras puras palabras que verdaderamente sea espiritual para vos para tu caminar con el Señor que bendiga lo que tenés por delante que bendiga tu caminar de fe. Vuelvo a leer esta porción de la Biblia en el nombre de Jesús lo que el Padre me da dijo Jesús vendrá a mí. No a más que vencedores no al pastor fulano no a la religión evangélica la religión católica la religión tal cual fuese la organización lo que el Padre objetivamente ha señalado decían un poco conmigo ha escogido sí o sí Jesús es su Señor vendrá a mí vendrá a mí dijo Jesús todo absolutamente todo lo que el Padre me da vendrá a mí responsabilidad humana después de la coma y al que a mí viene no no le echo fuera nunca piense quizás Dios no me ha escogido no, no, no más bien no endurezcas tu corazón yo hablé con un muchachito lo digo rápido verdad estábamos en una consejería él estaba en la carne él estaba así en las drogas especialmente esta droga que parece inofensiva no tan invasiva no tan adictiva no tan destructiva no, 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 no pero yo te digo sí, 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 sí la marihuana imagínense cómo manipuló parecía un demonio no le estoy enviando al infierno al chico no doy su nombre pero atiendan cómo se desarrolla esto él me dijo todas las cosas hizo Dios verdad sí él es el creador de todas las cosas y Dios es bueno verdad yo me veo que ya pillaba ya hacia dónde quería llevarle las cosas claro que la Biblia dice que él es bueno que no hay injusticia en él entonces si Dios hizo todo y él es bueno quiere decir que la marihuana es buena la aplicó ahí su filosofía él va a tratar de justificar mira la Biblia dice que a causa del pecado la tierra te producirá espinos y escardos entonces cómo uno encontró ahí en medio de la conversación una forma de justificar lo que él sabe que está mal él dijo y seguramente Dios luego a mí me escogió como vaso de ira gran siete vos te pones como juez porque más bien no te humillás y ablandás tu corazón y entendés que Dios envió a su hijo no para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de él porque no te sentís rescatado en vez de desechado a los cuántos es la mayoría de edad a los cuántos proverbios 18 1 el que se aparta su deseo busca y se entromete en todo negocio continúo leyendo dice el que a mí viene no le he hecho fuera está diciendo el Señor porque he descendido del cielo está diciendo Jesús como el pan de vida a hacer perdón no para hacer mi voluntad él está hablando como hombre estamos otra vez tenemos que atender que muchas veces hacer la voluntad de Dios estar caminando como un salvo va a tener que suceder de esta manera en las cuestiones subjetivas vas a tener que doblegarte no estoy diciendo que Jesús tenía tendencia pecaminosa él fue tentado en todo dice la carta a los hebreos más sin pecado pero como él tenía que sentir es algo espiritual no lo vamos a poder comprender primero porque estamos en un cuerpo caído o sea vos y yo pecamos su cuerpo nunca 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 sintió corrupción es santo es el santo de Israel el Dios hecho carne la promesa hecha a Abraham a Adán y a Eva es Dios mismo en cuerpo y tuvo que sentir tu pecado en el que semaní comenzó a sentir tu agonía sus dos gotas de sangre y dijo esta copa lo que representa la ira de Dios el justo juicio de Dios en relación a la culpa que tenemos y lo que ella implica en relación al castigo que merecemos él lo sintió no lo vamos a entender porque es el pecado de todo el mundo algunas veces nuestra propia maldad no podemos creer cómo cómo podemos cometer lo que hacemos y el potencial de error que hay en nuestra naturaleza caída cosas aberrantes que nunca diríamos en público con un micrófono diríamos hagan aquellas cuestiones pero sin embargo nuestra naturaleza caída como que nos sentimos tentados a participar de ellas él nunca tuvo esa tendencia por eso él es el segundo Adán ¿saben por qué dice el segundo Adán? porque Adán fue puesto sobre la tierra sin pecado pero como vos y yo ya salimos del lomo de un varón o sea procedemos de un esperma tenemos el pecado heredado de Adán pero por qué el segundo Adán porque él era sin conscupiscencia por eso no es que algo mágico tenía que hacer Dios vamos a hacer que entre de manera fantástica no quiero hacer burla que entre de manera fantástica mi hijo a la creación que no participe José en la fecundación en el vientre de María no, no es por eso tenía que ser sin la semilla del hombre el segundo Adán por medio del Espíritu Santo como le dijo a Eva en el óvulo de una mujer porque aunque 100% Dios 100% hombre y fue dado a luz ¿para qué? para que el rescate sea legal porque por un hombre entraba al pecado Adán un hombre sin pecado pero todos nos hicimos pecado en el pecado en el pecado de Adán nos hicimos pecadores porque ¿cómo es la evidencia? ya ya fallamos pecamos por un hombre entró el pecado y en el mismo sistema Dios para demostrar su justicia y para que podamos tener conciencia del proceso de salvación por un hombre entra la justificación un hombre sin pecado decir conmigo cordero sin mancha un hombre sin pecado que llevó en la cruz del Calvario porque maldito el que es clavado en un madero llevó en la cruz del Calvario decir conmigo mi maldición descendí del cielo decía Jesús en el contexto que estamos leyendo aquí gracias por la luz dice aquí descendí del cielo no para ser mi voluntad habla como hombre y habla del rescate objetivo de Dios diciendo sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre el que me envió dice Jesús que de todo lo que Él me diere ¿recuerdan? ¿al camino viene? no de hecho fuera pero el que se acercó a Dios el que se acercó a Jesús ¿quién la trajo? el Padre objetivamente Dios intervino para que no te pierdas eternamente más allá de tus emociones vamos a hablar un poquito después de esto de que todo lo que Él de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que me ve ¿están oyendo la palabra de Dios? ¿estás viendo el Señor? pregunto otra vez ¿están oyendo la Biblia? ¿están oyendo a Dios? a través del sentido auditivo el corazón de ustedes está observando el carácter de Dios repito que todo aquel que ve al Hijo segundo paso Jesús dijo yo soy el pan de vida ¿lo crees? ¿crees que solamente Él te puede saciar? ¿crees que todo lo otro es efímero pasajero y verdaderamente fluctuante y verdaderamente inconsistente o sea no te establece permanentemente todo lo bueno que nos pueda rodear no te permanece no te hace permanecer firme el que me ve y cree dice el Señor el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y el Señor recalca y yo lo resucite en el día postrero Jesús afirma la verdad vamos a decir paradójica ¿verdad? de que cuando una persona viene a Jesús esta persona se va a dar cuenta hermanos se tienen que dar cuenta de que detrás de esa decisión de decir en verdad no me sacia el mundo no me llena nada lo pruebo parece que estoy feliz pero al día siguiente parece como que nunca tuve nada como Pedro cuando dice hemos pescado toda la noche hermanos no hemos sacado nada pero cuando en verdad una persona se acerca a Jesús se puede dar cuenta de que fue la mano invisible de Dios la que estuvo obrando en favor suyo dice la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 al 6 bendito bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo aquel que dijo todo lo que el Padre me da vendrá a mí el Padre celestial sea bendito que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo repito y señalo así en Cristo querés conocer a Cristo lee la bendita Biblia Jesús dijo ustedes creen que las Escrituras contienen vida eterna hacen bien en creerlo estudienla ella da testimonio de mí bendito Dios y Padre que nos bendijo en Cristo en la Biblia está tu bendición decirle por favor no te olvides si algo vas a llevar hoy en la Biblia está tu bendición decirle por favor que está a tu lado en la Biblia está tu salvación por favor por amor a Dios despertémonos veamos como la gente quiere controversiar con la infalible eterna poderosa palabra de Dios la Biblia siempre vemos ese litigio desde el Génesis ah con que dijo Dios la serpiente bendito sea nuestro Padre nuestro Dios y Padre Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición no con alguna bendición con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según decir conmigo nos escogió es un misterio es un misterio no sos el más bueno no sos el más lindo espero que te haya dado cuenta no es que no es que soy el más así el más atractivo no te escogió a pesar nuestro nos escogió es lo que dice la palabra de Dios continúo nos escogió en él antes de la fundación del mundo y sigue profundizando algo que va más allá de lo que vamos a entender por nuestra mente finita de que antes de que el mundo fuese el mundo él ya tenía planeado que estés hoy aquí sentado en esa silla antes de la fundación del mundo te escogió así conmigo es palabra de Dios continuamos leyendo la palabra de Dios para que fuésemos santos o sea deja tu pecado para caminar con él sin manchas delante de él versículo 5 en amor un amor objetivo hecho carne Jesús en amor habiéndonos predestinado un plan establecido de antemano para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo porque lo hizo según el puro afecto de su voluntad algo objetivo en relación a tu salvación es su voluntad que estés hoy aquí no sé tus circunstancias no soy adivino no soy Dios pero yo puedo decirte algo conforme a lo que estamos leyendo es palabra de Dios su voluntad es la que te trajo hasta este día delante de su palabra estamos delante de su nombre estamos podemos decir por la fe delante de Cristo estamos ¿por qué? porque lo quiso según el versículo 5 versículo 6 para alabanza de la gloria de su gracia cantana 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 por favor mirá en el poder que está a tu lado salvo decíle salva cantana decíle pero ese na tiene que estar sí o sí al final de la expresión cantana decíle ¿por qué pico no cantás? para los que están en el extranjero es una expresión así bien folclórica de nuestro paraguayismo afectado por la lengua originaria de esta tierra el guaraní ese modismo ¿por qué no cantamos? ¿por qué no cantamos? si toda la bendición espiritual que está a disposición del ser humano está en vos ¿por qué no podríamos ¿por qué no vamos a poder cantar? digo porque él lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia te lo digo de una manera muy sencilla no te mereces estar sentada sentado ahí cantale la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo él hizo nadie puede venir a mí Juan capítulo 6 si el padre no lo atrajere nos hizo aceptos en el amado del cielo tenés que tener esta seguridad tenés que tener esta seguridad la oración más larga de Jesús está en el capítulo 17 de Juan donde dice padre voy a parafrasear un poquito esta oración para mí es una gloria revelada en serio es una gloria revelada vamos a ir mucho más allá de lo que vamos a poder entender en esta vida presente y hermanos yo creo que solamente está al alcance de lo que nos espera en la vida venidera dice el amor que me has tenido que ellos entiendan Jesús estaba orando que con el amor que me has amado los has amado también a ellos nos hizo acepto en el amado es algo objetivo es algo que se recibe por la fe no importa cómo te sientas debería afectar tus emociones sin lugar a dudas pero no depende de cómo te sientas depende si lo creíste o no de todo corazón entendiendo que sos un pecador y que se trazó un antes y un después en la historia de la humanidad porque hubo uno que no cometió pecado y que aquellos seguidores aquellos que comieron que participaron con él de toda su enseñanza y de su ascensión lo vieron resucitado después de tres días de haber sido inmolado en la cruz repetí conmigo cordero sin mancha y por cuanto no tenía pecado a nuestro Señor y Dios como dijo Tomás el día que lo tocó lo vio resucitado como no tenía pecado la muerte no lo podía retener como hombre puso su vida pero como Dios él tenía autoridad y la tiene por los siglos de los siglos para volverla a tomar ¿crees esto? ¿crees esto? es Cristo no es más que vencedores en Cristo somos más que vencedores porque es el espíritu de aquel que fue levantado el tercer día el que vivifica nuestro entendimiento y sostiene nuestras situaciones porque nuestras emociones son fluctuantes como una montaña rusa ahora estoy feliz ahora estoy triste me miró ay que feliz estoy no me habló ay que triste estoy me trató mal ay estoy depres hermanos si vamos a depender de eso la salvación es simplemente esto arrepentimiento como dijimos hace rato en la alabanza cambiar vivías de una manera y confías en Jesús para vivir de otra esa es salvación vivías alejado de Él o sea haciendo aquello que Él dice no te conviene las ramas del árbol de la incredulidad comenzás a creer a confiar y comenzás como cual pampano a dar tu vida frutos en las distintas aristas donde te toque relacionarte conyugal filial amistad congregacional si en verdad estás en Él nuestra salvación es arrepentimiento y confianza en Cristo Dios a su debido tiempo atrae a las personas hacia Él mismo llamándolas en Cristo Jesús y a los que predestinó a esto también llamó y a los que llamó a esto también a estos también justificó y a los que justificó a esto también los glorificó Romanos 8 30 segunda carta Timoteo lo dice de esta manera capítulo 1 versículo 9 quien nos salvó y llamó encanta con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo nos está fundamentando tu fe en algo subjetivo hoy hice muchas buenas obras ayer hice malas obras pasado mañana no sé si serán buenas o malas no 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 salgó con llamamiento nos llamó llamamiento santo no conforme a lo que hacemos no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús vuelvo a decir antes de los tiempos de los siglos nuestra salvación es objetiva en Dios el llamado de Dios produce una regeneración es la obra milagrosa del Espíritu Santo mediante la cual una persona que estaba muerta espiritualmente o sea que tenía capacidad de gozarse en eso en eso que Dios dice me separa de vos una persona que estaba muerta espiritualmente nace de nuevo es absolutamente una nueva criatura Tito lo dice de esta manera capítulo 3 versículo 5 nos salvó objetivamente nos salvó se ejecutó algo nos salvó no por obras de justicia 3.5 de la carta a Tito no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración literalmente espiritualmente nueva criatura somos continuo leyendo esta porción de la Biblia y por la renovación en el Espíritu Santo termina esa porción del versículo 5 de la carta a Tito renovación nacer de nuevo en el Espíritu Santo ya el profeta Ezequiel lo anunciaba cuando en el capítulo 11 versículos 19 al 20 decía y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne sensible le está queriendo decir sensible a su voz al Espíritu que inspira su voz al Espíritu Santo porque toda la Escritura es inspirada por Dios cuando lees la Biblia es el Espíritu Santo el que está tocando tu corazón deja que trabaje y saque la piedra y ponga sensibilidad para que se dé lo que anunció el profeta Ezequiel cuando decía en favor tuyo tómalo y dilo en favor mío y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas Santiago lo dice de esta manera vos crees bien haces los demonios también creen y tiemblan ustedes saben quiénes fueron los primeros que dieron testimonio de que Jesús era el hijo del Dios altísimo los demonios sabían quiénes era Santiago dice sí está bien que creas pero se tiene que ver por tu estilo de vida estoy parafraseando una vez más la fe sin obra es muerta leo para que anden en mis ordenanzas versículo 20 de Ezequiel 11 para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y los cumplan y me sean por pueblo y dice Dios y yo sea a ellos por Dios nuestra salvación es arrepentimiento y confianza en Cristo es descansar en la obra que el Señor concluyó en la cruz ya no depende de los logros personales no depende de la religión si vos salís más que vencedor este va a otra iglesia cristiana vos no perdés tu salvación de hecho confiamos en una seguridad eterna de un sello que está para siempre en el corazón de los hijos de Dios hasta que la consumación de la redención se establezca y voy a explicar que quiero decir con eso vuelvo a decir la fe salvadora es descansar en la obra que Jesús terminó en la cruz ya no depende de nuestros logros personales ya no depende de nuestros registros religiosos de lo que hagamos en medio de la iglesia que estoy en este ministerio que estoy en esta obra no 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 necesitamos hacer nada de eso para agradar a Dios sino solo lo podemos solo absolutamente en la única forma en cual o en la cual nosotros podemos agradar a Dios ser aceptos en el amado repito es por medio de Jesucristo eso no exime de la responsabilidad de que si vos estás vivo y late tu corazón y estás creciendo no te podías quedar holgazana ahí en tu casa cuando uno le ve a un chico de 14 años que está haciendo y él es adolescente todavía un joven se está preparando está estudiando en el colegio y todo eso pero después si tiene 30 35 40 años y está ahí jugando Playstation y no se casó pero todavía no 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 y que está haciendo y está queriendo ahora parece que quiere ser gamer que ser influencer está bien si va a predicar tampoco no estoy diciendo que eso son oficios modernos que se yo porque hay gente que se sostiene y hay cristianos que sostienen su vida honestamente a través de las redes sociales lo que estoy queriendo decir es una vida ociosa eso es lo que sencillamente quiero decir una vida de pereza la pereza es un asaltante dice el señor mi hermano mi hermana si vos no te dedicas a crecer a obedecer a vivir según Jesús te va a asaltar todo lo que en un momento dado parecía tener sentido en relación a tu fe en Jesús el ladrón viene para hurtar matar y destruir todo aquello que venías construyendo no la obra del señor porque ni las puertas del Hades prevalecerán tu obra nadie comienza a edificar una torre si primero saca su calculadora ladrillos cemento arena sin calcular lo que cuesta seguir a Cristo en verdad te amaneció en verdad entender de que te separas de Dios eso que Dios dice es pecado en verdad te hace sentir mal cuando estás en cuestiones que cuando oras te sentís en una en una situación de suciedad tenés que tener esas luchas tenés que tener esas luchas tenés que decir lávame los pies señor por amor a tu nombre lávame los pies necesito tener parte contigo necesito estar en tus quehaceres en tus negocios como cuando dijiste a los 12 años y estabas en el templo cuando José y María tenían ya un día de camino y después vuelven y decían ¿por qué no hiciste esto? y Jesús dijo con 12 años ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre debo estar? ¿en qué está mezclado tu corazón? decíamos en medio de la alabanza ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Romanos 8.1 tenemos una salvación perpetua Hebreos 7.25 ha pasado de muerte a vida Juan 5.24 nosotros somos bendecidos en la salvación cuando somos justificados lo ha literalmente salvado del pecado Dios ha salvado a esta persona del pecado dice Efesios 2.8 porque por gracias sois salvos por medio de la fe santificación está en un proceso de victoria sobre el poder que tiene el pecado dice primera carta a los corintios 1.18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros esto es poder de Dios hay un proceso Apocalipsis dice de esta manera si en verdad estás en Cristo justificado practica la justicia Apocalipsis 22.11 si en verdad el Espíritu Santo te selló santificate hay un proceso en los salvos que es una santificación se transforma tu manera de entender la vida y ahí vos comenzas a tener tu experiencia por la obediencia de la palabra poner los estatutos de Dios por obra por la obediencia de su palabra comenzas a tener una experiencia con él que hace que cada día tu vida tu corazón tus pensamientos tus decisiones dependan de él en cada rincón de tu corazón santificación y después lo último el regalo de nuestra salvación es la glorificación dice Hechos 15.11 antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos en el futuro de igual modo que ellos este pasaje habla en un contexto donde querían poner la carga de la ley sobre los creyentes gentiles o sea no judíos y estaban depositando la esperanza de vida eterna única y exclusivamente en el Señor la carta escrita a los filipenses capítulo 1 versículo 6 lo dice de esta manera muy contundente nadie no se percató yo nomás me reé o ya están durmiendo ya versículo 6 dice estando persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo ¿qué quiere decir? hay una consumación una regeneración que se va a dar su etapa final cuando el Señor venga nuestra parte corporal ya en el espíritu ha sido en el alma estamos en el proceso en santificación pero en este cuerpo se va a consumar también el rescate la palabra correcta que tengo que utilizar es la redención se pagó un precio para que seamos de él igual a él les leo amados primera carta de Juan 3.2 ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser corporalmente no desde el espíritu el contexto dice que la semilla de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar pero lo que aquí describe es tu vida corporal tu vehículo con el cual te mueves en obediencia desde tu interior lo que nació después de que haya nacido lo exterior según todo un hombre y una mujer carne lo que nace de la carne carne es este más viejito el mayor servirá al menor desde tu interior el sello de Dios vos con razonamiento presentas tus miembros como herramienta de justicia aunque no quiera porque no quiere la carne ni puede someterse a la ley de Dios por voluntad propia dice Romano 8 7 pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios pero decirle que está a tu lado vos sos un hijo de Dios fuiste aceptada fuiste aceptado en Cristo y el Espíritu de Dios está en vos mientras esperamos recibir un vehículo nuevo como el de Cristo la carta de los Corintios capítulo 5 no nos da el tiempo dice un cuerpo glorificado se siembra animal se cosecha espiritual porque dice animal porque tiene corazón riñón y otro como un perro como un gato se siembra digo bien en corrupción se cosecha sepultados resucitados como la promesa del que partió en un antes y un después de la historia de la humanidad se siembra en corrupción se cosecha en gloria eso es lo que acá está diciendo Juan que tenemos que esperar mientras combatimos contra el mundo el sistema contra Satanás y los demonios y contra nuestro vehículo mismo hasta que sea transformado lo leo amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste Jesucristo seremos semejante a él porque le veremos tal como él es quiero que vayas por favor a la carta de los tesalonicenses y lo de la alabanza pueden pasar por favor dice la primera carta de los tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 24 y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es él que os llama el cual también lo hará y por último leo aquí la carta que escribe Judas versículo 24 les leo y aquel que es poderoso para guardar sin caída para guardaros sin caída que esperanza más gloriosa saben por qué digo esperanza más gloriosa porque estamos todos sobreestimulados hay mucha tentación hay mucha mentira mucha seducción mucho erotismo mucho falso poder mucho falso placer deseos engañosos traiciones combaten el mundo está polarizado que bendita esperanza que Dios diga a través de su palabra que él con su poder nos va a guardar sin caída y él mismo nos va a presentar sin mancha delante de su gloria saben cómo vamos a estar según ese versículo 24 es decir mirale que está a tu lado y hacerle una sonrisita así con alegría qué lindo ver sus sonrisas hermanos así ahí vamos nada ni nadie nos puede arrebatar de ese día la voluntad del padre cuál era en capítulo 6 que lo que él me dio Jesús dijo yo no pierda ni uno aleluya con alegría al único y sabio dios nuestro salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos y la iglesia dice amén nos ponemos en pie amén 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 Gracias.